Él terminó en su matinal llorando, estaba muy triste, muy amargado y salió sin formación en varios medios de comunicación. Perdón, en ningún medio de comunicación, solamente en intrusos lo tocamos. Alguien se encargó de que no apareciera en ningún lugar de la prensa la molestia, ni el enojo, ni la impotencia. Terra también lo abordó. Sí, pero me refiero a medios de comunicación impresos, abiertos y todo. Nadie habla del tema. Parece que hay alguien que llama desde lo alto, un santo. San Pablo parece que le dice. Entonces se encargan de hacer estas llamadas para que nadie publique, pero aquí se los vamos a contar. La impotencia y el llanto, muchos decían, es que cambian la pauta del matinal y eso. Yo llevo años haciendo esto en diferentes países y uno nunca llora porque el editor te dice, vamos a otro tema, vamos comerciales. No, si fuera por eso pasaríamos llorando. Pasaríamos llorando, exacto. Funciona así la tele. Exacto. ¿Tú crees que vaya? No, 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 mejor a ver, a ver. Entonces eso no tiene nada que ver con lo que causa el llanto. Nosotros lo investigamos, él está cansadísimo y hay algo que en producción a veces la gente que está detrás de nosotros comete el error. Y en este caso la persona que él hace responsable es el productor encargado del matinal, a Yuri Santelises, que trabajó, que lo echó a Cristian Sánchez cuando estaba en Canal 13. Y ahora lo tiene como jefe, lo tiene otra vez de jefe Cristian Sánchez. Y durante el programa le decían, vamos a seguir con las notas, vamos a seguir con las notas. Y cuando preguntan por qué, la fuente me explica que dice Yuri Santelises, dice, porque ustedes, incluyendo a Eva Gómez y a ti Cristian Sánchez, ustedes dos bajan el rating. Entonces es mejor tirar videos y ustedes no hablen nada. Entonces eso, un profesional, eso lo hace un editor, una editora cuando tiene 27 años, 28 años, quizás comete el error, pero no un señor de 50 y tantos años, con muchos años en la televisión, que le diga eso a dos profesionales, sobre todo como Eva Gómez y... Estando la idea. Estando la idea. Por eso Eva Gómez como que en las cuñas que ha dado trata de lucir como que son los equipos, las producciones. Y eso no se le hace a ningún profesional. Y el señor que ustedes tienen aquí, como diríamos, un buen chileno, tiene las puras ganas de irse, está deseoso de poder irse de Chilevisión. ¿De Chilevisión? Sí. Ah, y no solamente el matinales. No, no solamente el matinales, irse de Chilevisión.